¡Gol! 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 ¡No te cuento! ¡Vamos, San! ¡No te pegó, te pegó! ¡No te cuento! 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 ¡Dale, Lu! Dale, Lu! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Desapareció! ¡Ay, recién van nueve minutos, loco! Nueva, más o menos. ¡Mirá, Blá! ¡Eh! ¡Bauti! ¡Bauti! ¡Bauti, acordate lo que te dije! ¡Eh! ¡No, cuando sacaré! ¡Mirá, la mitad de Ramí! ¡Dale, Lu! ¡Epa! ¡Qué sale, qué sale! ¡Qué está agarrando! ¡No, tengo una pelota! ¡No, tengo una pelota! ¡Ale, Aleco! ¡Arcamos líneas! ¡Pámonos por ahí! ¡Pámonos por ahí! ¡Dale, dale! ¡Aleco! ¡Alguno de ustedes! ¡Bien, Ramí! ¡Nada, nada! ¡Ah! ¡Un poquito de suerte para nosotros! ¡Toco! ¡Miro! ¡Miro! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Lu! ¡Bien, Rodri! ¡Vamos, Sol! ¡Vamos, muchachos! ¡Bien, Lu! ¡Dale, Rami! ¡Dale, Ro! ¡Dale! ¡Nada! ¡Dale, Rami! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Rami! ¡ Mirá, задачa! ¡Dale, ve! ¡Nada,abilities! ¡Tiene que venir por allá! ¡Nada, mensualde! ¡No, nadie fue! ¡No, funcionan! ¡Vení, Luca! ¡No! ¡Vení, Lucas! ¡Ja! ¡Minco, Andá, Ache, él! ¡BLED, A Nar� thế! ¡Arriba! ¡Alle se fue, ¿no? ¡Mirá, pará! ¡El lado desaparece! ¡El lado va a aparecer! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nara! ¡Scido! ¡Agua! 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 ¿Cuánto vamos? Cuatro a cuatro. ¡Vamos hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Vale, todo rápido! ¡Vale, rápido! ¡Bien, Rami! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Rami! ¡Bien, Rami! ¡Bien, Rami! ¡Bien, Rami! ¡Bien, Rami! ¡Má! ¡Comprame otra botella! ¡Bien, Rami! ¡Bien, San! ¡Nada, nada, nada! ¡Bien, Bau, dale! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Del otro lado, Santi! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Nada, ay, la puta! ¡Dale, San, dale! ¡Dale, Ro! ¡Dale, Ro! ¡Dale, dale! ¡Dale, San! ¡Vamos, San! ¡Vamos! ¡Dale, Ro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay, cómo zafaron! ¡Bien, Ro! ¡Bien, Ro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Firme, de vuelta! ¡Dale! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toto! ¡Vamos! ¡Váganme ahí! ¡Váganme ahí! ¡Bien, Maxi! ¡Vení, Lucas! ¡Tranqui, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Sol, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡De adentro, Solti! ¡Nada! ¡Andate! ¡Dale, Ro! ¡Dale, Ro! ¡Dale! ¡Abrese la mano! ¡Vamos, te puse la remera! ¡Mis lo que hiciste! ¡Cómo te puse la remera! ¡Dale, vamos, dale! ¡Bien! ¡Bien,2! ¡Abre la marca! ¡Vamos, con la reguera! ¡Vamos,鏡elo! ¡Va,鏡elo! ¡Dale, Rua, dale! ¡Nada! ¡Bien, vamos! ¡No va a ser tanto! ¡No va a ser tanto! ¡Bajamos, bajamos, Maxi! ¡Atrás, atrás! ¡Dale, vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, viejo! ¡Bien, Nico! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Vale, Maxi! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, Nico! ¡No, no, tonto, tonto! ¡Dale! ¡Rápido, Nico! ¡Salti, salí ahí, Salti! ¡Máximo, segundo palo, Maxi! ¡Máximo, segundo palo! ¡Dale, Toto! ¡Dale! ¡Una, una! ¡Dale, San! ¡Dale, San! ¡Dale, vamos! ¡Dale, dale! ¡Bien, Bauti! ¡Dale, suerte! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Son, dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Ahora sí está! ¡Ahora sí está! ¡Va rápido! ¡Va rápido! ¡Vale, rápido! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Bien, Baut! ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Bien, Bauti! ¡Vamos, Sol, vamos! Yo tengo un 18 yo acá. ¡Dale, Maxi! ¡Bien! ¡Vamos, Sol, que falta poco! ¡Vamos, muchachos! ¡Dale, Sol, dale! ¡Vamos, Sol, dale! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡No! ¡La puta madre! ¡Qué culo! ¡Dale, Sol, dale! ¡Juegue, juegue! ¡Vamos, Sol! 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 ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, manicha! ¡Eh, Toto, dale! ¡Ada, Nico! ¡Vale! ¡Vale, Nico! ¡Vale, Nico! ¡Dale! ¡Qué culo, que culo! ¡Vamos, Sol, vamos! ¡Sale, San! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, Maxi! Tranquilo, Toto. Dale, dale. ¡Vamos, sal, vamos! ¡Ale, Romy! ¡Ale, Romy! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Dale, Romy! ¡Dale, San, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, puta madre, loco! ¡Qué culo! ¡Ya termina, ya termina! ¡Voyate, Nico!